Y otra vez el tequio, y otra vez la foto, y otra vez la campaña. Para eso han servido las acciones que este gobierno municipal ha emprendido en el programa de tequios que ha puesto en marcha para presuntamente limpiar, pintar y componer algún punto de la ciudad. Este domingo fue el Muro Boulevard. Muro Boulevard Ocho de la mañana, en domingo, esperaron media hora por si algún otro político llegaba, mientras los colonos beneficiados con el cambio de uso de suelo ya estaban listos. Los empleados de una compañía de empeños también. Incluso su jefe pasó lista con el edil. Ahí están mis muchachos, le dijo. Bueno, Prendamex presenta en los mejores eventos. Somos una empresa socialmente responsable. Nos da mucho gusto que nos haya invitado, señor presidente. Como bien dice aquí, nos comentaron, no importa que sea solamente un peso, también importa el equipo de trabajo que se traiga. Agradezco a mis compañeros, aquí traigo una comitiva y vamos a cambiarlo por todos. Otra empresa que se dedica a la venta de cemento también llegó. Los jugadores de fútbol del nuevo equipo que promueve el gobierno municipal y un grupo de morenistas con su logotipo. Llévele un saludo al senador Emilio Robles de parte del diputado Irineo Molina y de un servidor que es nuestro amigo diputado Huerta. Es un gusto saludarle, verle por aquí, el presidente Dávila. El diputado Irineo Molina quiere agradecerle la oportunidad que usted le da de poder apoyar a Tustope. Muy buenos días a todos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros representamos a la empresa de cementos Moctezuma y pues lo primero que podemos entregar es una camioneta con cemento, la podemos descargar ahorita en este momento. Tengo aquí a mi hijo, estamos muy contentos y vamos a renovar este bulevar que es muy bonito y que es muy representativo de Tustope. El momento llegó, Escobas en Mano, el Edil, los regidores, el diputado y la esposa del senador tomaron la foto, grabaron video, transmitieron en vivo y empezaron a barrer y pintar. Adelante. Amigos de nuestro municipio, agradecerles a todos. El día de hoy, domingo, desde las 8.30 de la mañana nos concentramos en el muro bulevar, ustedes nos vieron trabajando. Hoy logramos pintar más de un kilómetro de las guarniciones de nuestro muro bulevar. Al igual también quiero agradecer a todos los ciudadanos que hoy nos acompañaron. Agradecer a todos los líderes sociales, a los sindicalizados, el sindicato 12 de julio, el sindicato de los pintores, el democrático... Avanzaron unos 50 metros y de pronto, el primer mandatario de la ciudad simplemente se fue. Ya antes lo había hecho el diputado local, Fernando Huerta Cerecedo. La que permaneció otro rato ahí fue la esposa del senador, a quien se le acercó la regidora Guadalupe Santos y entablaron grandes pláticas con celular en mano. La brigada de limpieza avanzaba, pero en realidad mucho antes otra brigada de trabajadores del sindicato 12 de julio ya había pasado barriendo el lugar y avanzaban muy adelante haciendo el trabajo para lo que les pagan. Limpiar la ciudad, incluso días antes trabajadores del gobierno municipal estuvieron quitando el adoquín y componiendo el camellón en la parte donde hoy se realizó el tequio. Este tequio fue el que el Edil Fernando Bautista Dávila anunció hace semanas en el que participaría el gobernador del estado, diputados federales, locales y funcionarios estatales. Incluso se atrevió a dar una lista de lo que aportarían cada uno. El madruguete que hizo en su momento parece que le salió contraproducente, pues ninguno de ellos estuvo hoy. Aún así, para la foto sí sirvió. La gente que va a ir pintando ya se están entregando por ahí brochas y pintura. Bien, pues a la cuenta de tres damos el banderazo. Una, dos, tres. Eso, el aplauso que se vea. Así es, así es como arranca el tequio señalado para el día de hoy en beneficio de los cuspecanos, en beneficio de la cuenca. Gracias a todos de parte del presidente. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.